Aguyebeté. Aguyebeté es en el idioma de mi sangre, que es guaraní, porque yo soy así, formoseña, de clorinda, formosa, un pueblo fronterizo, una gran región, donde los guaraníes se encuentran hace miles de años. Aguyebeté es gracias, pero más que gracias, Aguye es un estado de gracia, es algo aún más inmenso y es creo que lo que resume ese sentimiento que tengo yo esta noche, esta tarde, este día que he compartido con la gente huarte, que he compartido con la gente de aquí, de Causete, esta hermosa celebración. Y estoy muy orgullosa de venir del norte, de representar a los guaraníes, a los com, de representar a mi gente, de representar a los desaparecidos, porque soy hija de padre desaparecido, de representarlo aquí, en esta región de Cuyo, porque creo que es hora de que hermanemos a nuestros pueblos originarios para entendernos como una sola región, como una sola raza, como una cosmogonía.